En otras informaciones, el alcalde de Cataño, José Rosario Meléndez, le dio la bienvenida hoy a la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre un posible fraude en la elección municipal del pasado 6 de noviembre. De hecho, hoy el representante novoprogresista Enrique Meléndez llevó la evidencia a justicia, la cual alegadamente sostiene que electores cambiaron ilegalmente sus direcciones previo a las elecciones para poder votar en Cataño y favorecer así al Partido Popular Democrático. Meléndez enfatizó que no se trataría de la única investigación. Es el primer referido que les estoy entregando evidencia al Secretario de Justicia en el día de hoy. Van a venir, les adelanto ahora, van a venir más referidos sobre el caso de Cataño, porque aquí la evidencia que tenemos es que hay cerca de 600 personas, 600 transferencias que se han realizado dirigidas a defraudar los intereses del pueblo de Cataño. Así que nos parece que es importante que esto se atienda con la celeridad que se le ha dado a otros casos, como el caso de Guaynabo. Entre los electores en Cataño que cambiaron sus direcciones habrían allegados del alcalde José Rosario Meléndez y empleados municipales. Vamos a retomar nuestra nota de portada y es que continúa el león.